Bueno, el día de hoy nos juntamos para leer una declaración a los medios argentinos, compañeros. Bueno, en Chile ya van más de 20 días de represión a la ciudadanía que se está manifestando en contra de un modelo que ya lleva casi 46 años, un modelo económico que ya no da más, que la gente no resiste más de abusos. Entonces el día de hoy nosotros venimos acá a pedir un poco la solidaridad y el repudio a la represión. Hay miles de detenidos, personas torturadas, violadas, asesinadas, desaparecidos. Venimos solamente a eso, a pedir que se difunda esto que está pasando, que pare la represión en Chile y que existan soluciones y haya diálogo. ¿Cómo se sale de esta crisis que está viviendo Chile? Y primero que todo, que dejen de reprimir. Eso es lo primero. Lo segundo, que se permita el proceso de participación política ciudadana o territorial que está sucediendo ahora, que escuchen a la gente, que la gente opine acerca de su porvenir. Y nada, que se cree que se geste una nueva constitución si es el camino institucional, digamos. Pero primero que todo, que pare la represión. Y que se haga justicia por también la seria desplazación a los derechos humanos que han habido actualmente. Tal cual, a nivel nacional, las protestas son a nivel nacional. Así que, de Arica a Punta Arenas, como decimos nosotros, han habido detenciones, violaciones a los derechos humanos, como te digo. Entonces, no, es una cosa transversal. Hoy hay un paro, una huelga general y están articulados casi todos los sindicatos más importantes del Chile. Así que, es una cosa transversal.